Bueno, un saludo a todos. Empezamos el acto, por fin. Lo primero, vamos a empezar el acto, daros la bienvenida a todos, a todas las que estéis aquí, pero también a quienes nos están viendo a través del streaming, desde luego en Argentina y en algunos otros países del otro lado del charco de Latinoamérica. Sabéis, los que estáis viendo después, seguro que Jorge insiste en esa idea, podéis poner comentarios, incluso algunas preguntas, que intentaremos estar pendientes y leerlas para que se puedan trasladar aquí, pero si todos os preguntáis por qué si tengo un micro en la mano no se me escucha nada más que mi voz natural, es porque el micrófono es exclusivamente para el streaming, porque aquí, como podéis ver, nos oímos todos perfectamente. Entonces, quería aclarar esta cuestión antes de dar paso a la presentación. Vale. Hoy es muy especial para estar a Humilde Casa, para la Ateneo 21, porque, por varias razones, las iremos viendo durante la tarde, pero la primera es porque va a ser un acto de presentación de la biografía de Jorge Inés, con mucha gente amiga, con mucha gente querida, que eso es muy importante. Y para nosotros Jorge es una persona también muy especial. Jorge, pues sabéis que es director de teatro, maestro de actores, teórico, pero Jorge es también un luchador, un luchador nato, es fundador y promotor de lo que ha sido el Foro de la Cultura de Recortes Cero, que ha promovido este acto, y en ese recorrido la verdad es que hemos llevado adelante algunas experiencias especiales. Por ejemplo, durante estos años, hace ya ocho años, hemos recorrido España llevando una obra de teatro como el Perguín para hacer a continuación debates, debates donde se hablaba de cultura y se hablaba de ética y se hablaba de política, en Bilbao, en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, en Granada. También hemos hecho hasta campañas electorales hablando de cultura y diciendo que la cultura formaba parte indispensable de un programa político y que formaba parte indispensable de los derechos. Muchos, supongo que para muchos de los que estamos aquí, Jorge es un maestro, un compañero, un amigo de la cultura, de la política, de la vida, pero creo que también es un referente de una persona que busca y lucha, creo que una palabra que a él le gusta decir, coherencia. Señores, la coherencia. La coherencia entre la ética y la estética. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Muy importante. La coherencia entre la coherencia entre la cultura y la política. Y Jorge es de esas personas que, por ser coherente, por mantener esa coherencia, lo antepone en muchas ocasiones a la fama o al prestigio social, entendiendo fama o prestigio social como ese prestigio que debe estar al lado del poder. Jorge yo creo que lo pone por encima. Y también eso no quiere decir que, como la mayoría de los que estamos aquí, aspiramos a que nuestras ideas y nuestros proyectos sean mayoritarios. A eso aspiramos. Pero aspiramos a ello sin renunciar a la independencia, sin renunciar a defender lo que es justo, sin claudicar ante las amenazas del poder. Un poco como Antígona, nombre de la editorial que hoy presenta el libro, como es Antígona de Sofocles. Pues por todo eso, es un primer motivo, desde luego, por el que hoy para nosotros es un día muy, muy especial y por el que os damos la bienvenida a todos y cada uno de vosotros. Y doy paso aquí a mi compañero Joan Encuñat. Bueno, la verdad es que no solo comparto la alegría y las palabras que ha dicho Nuria, sino que además, como muchos de los que estáis y de las que estáis aquí, las traslado al terreno también personal, profundamente personal, porque cuando se trabaja, cuando se hace cultura, pero también cuando se lucha, pues se tejen también lazos de amistad personal. Y en fin, la amistad, como muchos y muchas de las que estamos aquí, que tenemos con Jorge, pues es onda y es profunda. Pero también tenemos otra razón, perdonad los del streaming, que me aparte el micrófono, pero también es un día especial porque hoy tenemos el honor de recibir a Ricardo Alfonsín, el embajador de Argentina en España, que va a acompañarnos, que va a acompañar a Jorge en este acto, en esta presentación. Y es un honor por varias razones. Primero, por quién es y porque representa una trayectoria política, diplomática, una tradición, un referente. Pero además porque la unidad entre España y Argentina es enormemente fuerte. Y su presencia aquí lo refuerza. Porque esa unidad está forjada por multitud de vínculos, de viajes de ida y vuelta, de un lado al otro lado del charco. Hemos tenido que emigrar a veces desde España y Argentina huyendo del hambre o del franquismo. Y otras, al contrario, huyendo de Videla o de Corralitos. Pero tenemos el orgullo de haber estado unidos en una lucha importante, importantísima para toda la humanidad. La lucha contra la impunidad de las dictaduras fascistas. Gracias a la lucha de muchos colectivos, como las Madres de la Plaza de Mayo y otros. Y gracias a políticos como Alfonsín y también a jueces y abogados, hemos conseguido algo nuevo en la historia. Algo que antes no existía. Que es que las víctimas llevan a los verdugos al banquillo. Antes eran las potencias que llevaban una a la otra, como en Nuremberg, para ser juzgadas. Ahora, por primera vez, las víctimas son las que pueden llevar a los verdugos ante la justicia. En este humilde Ateneo hemos tenido también el honor de contribuir a esa lucha. En su día, aquí, en este mismo escenario, estuvieron sentados Carlos Slepoi, argentino, abogado de las víctimas argentinas. Joan Garcés, valenciano, abogado de las víctimas chilenas. Manuel Ollé, abogado de las Madres de la Plaza de Mayo. De hecho, en la entrada, cuando salgáis lo podéis ver, si no lo habéis visto cuando habéis llegado, tenéis en la puerta algunas de las fotos de estos actos. Estos son algunos, entre otros, de muchos grandes, de los que han estado explicando sus ideas y defendiendo la libertad entre estos humildes ladrillos, pequeños ladrillos rojos. Gracias. Y paso a Nuria, que va a hacer una pequeña referencia antes de dar. Sí, simplemente transmitiros algunos saludos. Bueno, seguro que son muchas de las personas, pero algunas que me lo han podido hacer llegar, que hoy no han podido estar. Pero especialmente transmitir tres saludos para Jorge, uno de Lourdes Ortiz, también de Jonas Lotescu y también de Benjamín Forcano, que por diferentes motivos no pueden estar aquí. Y sin más, voy a dar paso a Conchita Piña, de la Editorial Antígona, que nos va a presentar el libro. Bueno, buenas tardes a todos. Yo poco tengo que decir, yo creo que se ha dicho suficiente. Además, un editor, y un editor, en este caso de teatro, pues una vez que saca el libro, ya poco tiene que hacer, ¿no? Dejar que el libro vuele y que la tarea ya la hemos hecho. Solamente decir que nosotros somos Ediciones Antígonas, somos una editorial que llevamos 16 años en la lucha de publicar teatro y filosofía. Y por esta particularidad y también por nuestro nombre, creo que Jorge ha entrado en su casa con este libro. Yo espero que se quede y creo sinceramente que el teatro sin la filosofía, el teatro sin el pensamiento, el pensamiento sin el arte, no tiene ningún sentido porque ahí en la acción ética y estética y moral se construye la lucha y se construye el pensamiento. Qué buen ejemplo este libro de Jorge y qué ganas de escucharle. Así que yo no tengo nada más que decir. Y bueno, gracias por haber venido y gracias por ceder un espacio para presentar un libro de teatro que siempre es un motivo de alegría. Así que nada, paso la palabra. ¡Gracias! 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 Dale. Dale. Es el amor Tendré que ocultarme o huir Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz La hermosa máscara ha cambiado Pero como siempre, es la única ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras La vaga erudición El aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte Para cantar sus mares y sus espadas La serena amistad Las galerías de las bibliotecas Las cosas comunes, los hábitos El joven amor de mi madre La sombra militar de mis muertos La noche intemporal, el amor del sueño Estar contigo o no estar contigo Es la medida de mi tiempo Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente Ya el hombre se levanta a la voz del ave Ya se han oscurecido los que miran por las ventanas Pero la sombra no ha traído la paz Es, ya lo sé, el amor La ansiedad y el alivio de oír tu voz La espera y la memoria El horror de vivir en lo sucesivo Es el amor con sus mitologías Con sus pequeñas magias inútiles Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar Ya los ejércitos me cercan Esta habitación es irreal Ella no la ha visto El nombre de una mujer me delata Me duele una mujer en todo el cuerpo Yo tenía ganas de empezar al revés No empezar hablando del libro Sino que el libro hablara de nosotros Y Carmen es el libro Y seguirá haciéndolo a lo largo de este acto Espero que podamos una vez más Comprobar que lo que pasa ahí en esas páginas Tiene mucho que ver con gente como Carmen Y con muchos otros que andan por ahí Que me hacen muy feliz de que estén aquí Dale, Ricardo, querido, dale Bueno, bueno Bueno Buenas tardes a todos los que no pude saludar personalmente Porque llegué antes No tuve ocasión de saludarlos Muy buenas tardes Lo primero que tengo que decirles es A Jorge Jorge, muchísimas gracias por la invitación Que me haces a la presentación de este libro Una selva de palabras Muchísimas gracias Una selva de palabras es una suerte de biografía profesional Una suerte de historia De repaso de la trayectoria profesional, artística De Jorge Jorge, ustedes saben Es uno de los maestros, pedagogos De actores más importantes del mundo hispánico Uno de los teóricos O investigadores del arte De la Sí, del arte dramático De la Tarea de formación del actor Más importante también Del mundo hispánico No lo digo yo Si lo dijera yo No sería demasiado valioso Porque no soy un entendido en la materia No me quiero hacer un entendido en esta materia Lo dicen, sí Quienes Tienen la formación y el conocimiento necesario Como para Hacer un juicio de esta naturaleza con autoridad De manera que Es para mí Realmente Orgullo que Jorge me invite A la presentación de este libro Hago un inciso Sí, sí, sí Porque vamos intercambiando En el sentido de que Él Fue para mí durante mucho tiempo El hijo de Raúl Alfonsín El único presidente que amé en mi vida Respeté Voté Y sentí que Me representaba 100% Y durante un tiempo Había un hijo Que era él E incluso una vez en Buenos Aires Fui a verte en una charla Porque eras el hijo de Raúl Y de pronto Ahora Ricardo Y esto empezó hace Un mes y medio Dos meses Que nos encontramos en la embajada Que yo fui a ver un embajador más Y terminamos llorando los dos Durante dos horas Mientras hablábamos de Borges Y de muchas cosas Y ahí me di cuenta Que había nacido una amistad Gracias a una amiga común Que dijo Tienen que conocerse Y esta sensación De presencia de alguien Que habitualmente No tiene que ver Con estos actos Aquí a lo mejor Este lugar Que está ocupando Ricardo Parecería ser Que podía ocuparlo Como en el último libro Fermino Que está ahí O José Luis Gómez Que fueron Con quienes presentamos En este sitio El último libro O Jesús O Isma O la Pero de pronto El cruce con Ricardo Permitió una Percepción nueva De sensibilidad Y ese lugar De la intelectualidad Que dio lugar A que yo sintiera Que quería invitarlo A estar conmigo Y tuve muy claro Que deseaba Que él estuviera conmigo Pero muchísimas gracias Jorge Todo tuyo Bueno Se dan cuenta Les cuento Porque ustedes no me conocen Yo no soy un dramaturgo Claro No soy un actor Soy un espectador Y no demasiado frecuente Bastante infrecuente Del teatro Por esta razón Y por respeto a ustedes Por respeto a Jorge Y por respeto a mí mismo Lo que voy a decir Sobre el libro No va a avanzar Sobre consideraciones O comentarios Acerca de Las cuestiones técnicas Que con tanta profundidad Con tanta profundidad Se abordan En el libro En otras palabras Sinceramente Yo no estoy en condiciones De juzgar Las teorías de Jorge Sus Participar O tomar partido En sus interesantes Y apasionadas Querellas Teóricas Y algunas no tan teóricas Con Distintos actores De distintos países Ni siquiera puedo Juzgar O valorar Su Tesis Acerca de Lo O su pensamiento Acerca de lo que es La memoria La memoria emotiva La naturalidad En el teatro Pero lo entendiste Sí, claro Que lo entendí Absolutamente Y voy a decir algo más Este O su Convicción Acerca de La importancia Del ensayo Como Como recurso técnico Instituible Para la formación Del actor O para que el actor Pueda comprender El personaje Que tiene que interpretar Y crearlo Bueno, no soy un especialista En todas estas cosas De manera que No me siento autorizado A hablar de ellas Y de estas cosas Habrá Jorge Habrá Carmen Y yo estoy para escuchar Y en todo caso Para preguntar Después también Pero les voy a decir una cosa A pesar de todo lo que digo A pesar de todo lo que digo Jorge me ha convencido Siempre hay que dejar lugar Para la duda Que no es la jactancia De los intelectuales Si alas es que vos repetís También Así en el libro También Siempre hay que dejar lugar Para la duda Pero estoy casi Eso de casi Para dejar un poco El lugar para la duda Estoy casi seguro De que Jorge tiene razón De que todas las cosas Que dice en ese libro Que esas discusiones teóricas Y Lo que narra Jorge A partir de tantos Trabajos de investigación Y reflexión Sobre el teatro Tiene razón Es más Les diría Si en algún momento Se despertara en mí La vocación Del actor Iría a estudiar con Jorge No tengan ninguna duda Pero además Tengo una hija Que esa actriz Es actriz Es actriz Aspira a ser actriz Estudia No me acuerdo Ya le conté Yo a Jorge Estudia No me acuerdo Con quién Porque bueno Yo no soy diplomático Soy político Y la política Es muy absorbente Es tan absorbente Como esta pasión Que tiene Jorge Por el arte Bueno Y Me voy a poder Después de leerlo a Jorge Y después de leer otras cosas de Jorge Voy a poder conversar con ella Con más autoridad Y por supuesto Aunque ella lo debe conocer Yo le voy a dar Las obras de Jorge Para que la lea Porque me parece muy importante Porque quiero que sea una buena actriz ¿No es cierto? Bueno Esto digo Respecto de Del libro Permítanme sí Decirles algo Que para mí es importante No sé en estos tiempos Por moderno Si para todos Era importante esto ¿No? Jorge es un hombre de convicciones Por supuesto No solo Respecto del teatro Uno lee el libro Lo escucha hablar Y se da cuenta Que es un hombre Que tiene convicciones Y no tiene Y tiene convicciones Sólidamente fundadas Tiene un bagaje cultural Un capital En lectura Filosófica Bueno Y Muy importante Que no es común Es un hombre de convicciones Para mí esto es Reitero En estos tiempos Es muy importante No solamente en el teatro Pero En este caso Estábamos hablando del teatro Que no es solo Es un hombre de convicciones Es un hombre coherente O sea Esa es otra condición Porque hay muchos Que tienen convicciones Pero no se juegan por ellas O no son muy consecuentes O no están dispuestos A defenderla Cuando las cosas se complican Esto no solamente Pasa en política Pasa también en el arte No es un dogmático Desde luego Y queda claro En su libro Fueron una serie De cosas Importantes Que dice Cuando ganan humildad Además Que hablan de los cambios Que ha ido produciendo En su propia trayectoria En su teoría Y en su práctica A medida que Ha ido comprobando Que había que hacer Esos cambios Pero mientras no le demuestren Lo contrario Seguirá pensando Que su manera De pensar el arte Es la que debe Defender Y eso es lo que hace Un hombre De convicciones Y como le decía Muy consecuente Muy coherente Y eso no es gratis Eso no es gratis Jorge y vos lo sabés No es gratis Genera muchísimos problemas Así es A veces incomprensiones Muy grandes Y se requiere Renunciamientos Resistir tentaciones Que todos tenemos Porque es más fácil Nadar a favor De la corriente Es más difícil Nadar contra la corriente Es más difícil Caminar A contraviento Bueno Jorge ha vivido Colocándose En los lugares difíciles En los lugares difíciles Para mí eso es un valor Importantísimo A partir del cual Yo me siento ya Predispuesto A confiar Y a apostar Yo no puedo seguir diciendo Que voy a seguir Investigando sobre esto Pero apuesto A que Jorge Tiene razón Así que Les digo A pesar de que No es una cuestión Sobre la que leo Yo leo mucho De política De filosofía política De teoría política Bueno Porque Tiene que ver Con mi actividad Y con mi pasión También Pero Digo A pesar de que No voy a poder leer De esto Estoy Dispuesto a hacer Lo que Lo que se pueda Para que Para que Intelectuales Maestros Investigadores Teóricos De las calidades De Jorge Sean Reconocidos Y ayudarlos A pelear En estas peleas Que Viene dando Desde hace Cuarenta años Y alguien Y alguien Nos va a ayudar Ahora A dar una peleita Para entender Algo de todo esto Que estamos hablando Se llamaba Samuel Beckett Señorán dijo Este Yo tengo Mi ética Mi autoexigencia Mi moral Pero al lado De Samuel Beckett Me siento una puta De cuarta categoría Yo también Samuel Beckett Aprender A fracasar Mejor Treinta y nueve años Hoy Fuerte Como un roble Parte De mi viejo Punto débil E intelectualmente He de suponer Que he alcanzado La cresta De la ola O casi Silencio Sepulcral Ni un alma Sentado Al amor De la lumbre Ocupado En separar El grano De la paja Contento ¿Dónde estás Devuelta En mi viejo Cuchitrín Con mis viejos Sarapos? Con esta oscuridad A mi alrededor Me siento Menos Solo En cierto modo Las ganas Cada día De estar vivo Un día más Claro Que no sin empezar De haber nacido Un día Gracias Con parte De todo esto Este texto Y muchos otros más Y si no Inma Que me desmienta Que estuvo con nosotros En el origen Empieza Tejido abierto Casualmente Ahí Jesús No estuvo Pero estuvo En otras Pero ahí empieza El tejido abierto Que es el El recorrido Del año 2007 En adelante Después de De haber decidido Que con Con el guía Almitage Con ese espectáculo Pone un cierre A una etapa De batallas En relación A algunos temas Que no voy ahora A profundizar Pero no importa Pero quiero decir Que Beckett Con tejido abierto Tejido Que marca Un desarrollo En donde Es el territorio Donde intento Medir las coherencias Que lo que escribo En un libro Lo que hago En una clase Lo haga después En un espectáculo Que en un tema Estancia Son los tres ejes Que me obsesionan Me obsesionan Y que nació Todo esto El otro día El sábado Lo recordaba Algunos temas Seguramente van a volver A salir Algunos Estuvieron el sábado El sábado pasado Que hicimos la primera Pero esto de la coherencia A mí me vino Después del estreno De Ivanov En el María Guerrero Con Juan Diego Dios lo tenga la gloria Gran actor Maravilloso Juan Echanove Que debutaba Era alumno mío Emma Cohen Otra más Que se fue de gira Como dice un amigo mío Que se nos fue de gira Y había gente Cruzando en ese espectáculo Con otros Que en última instancia Afirmaban una condición Mucho más cercana A lo que yo planteaba Con relación Al valor de los ensayos A la búsqueda Y al reconocimiento De lo que aparece o no De la llegada A un lugar Donde no había nada Hasta que uno no llega Y cuando estrenamos Había gente Que evidentemente Se había integrado Como habíamos podido Estamos hablando de un año 83 Antes de ensayo 100 Antes de todo 83 En el María Guerrero Un espectáculo Que se hizo como se pudo Con mucho esfuerzo Y a la mañana siguiente Del estreno Celia Bermejo Una actriz maravillosa Que ha trabajado Con Paco de la Zaranda Hace poco Y que quiero mucho Me hizo una pregunta Que venía Con respuesta paga ¿No? En última instancia Yo siempre he intentado Sostener Desde ejes coherentes Desarrollos Teóricos y técnicos Basados en el equilibrio Entre lo técnico Y lo ético Eso es todo Y entonces ella me dijo Me dijo Eines Esto que vimos ayer Es lo que Tú nos enseñas En las clases ¿No? La respuesta paga Era que había cosas Que pasaban en el escenario Que no era Lo que yo enseñaba En las clases No era Había 12 o 13 actores En la escena Y había situaciones Forzadas Consecuencias De algo Que en el proceso Se había violentado Bueno En definitiva Me hizo esa pregunta Y yo sabía Lo que ella me preguntaba Lo que ella me quería decir Es que Ella había percibido De que no De que no Se lo he recordado A Celia No hace mucho tiempo Y se lo agradecí Incluso Porque Y ella me dijo No sabía que había ocupado Un lugar tan importante Sí, lo ocupaste Porque ese día Me fui caminando Desde la Real Escuela Superior de Dramático A en el Teatro Real Donde ahora está Donde ahora El lado está cerrado Ahora Por ahí entra La escenografía El Teatro Real Aquí en la Plaza de Ópera ¿No? Me fui caminando De ahí a Sol Donde tomaba el autobús Para ir a mi casa Y recuerdo La frase que yo repetí Una y otra vez Adentro mío Es la última vez Que un alumno mío Me hace esta pregunta Una y otra vez Es la última vez Que un alumno mío Me hace esta pregunta Por otra parte Hubo episodios Donde Puede ser que volvieran a hacerla O se la hicieron Y no me la transmitieron Y por qué no Perfectamente Era factible Que yo hubiera cometido Errores similares Concesiones similares Hubiera En todo caso Negociado Con la realidad De un ensayo En condiciones homólogas A esa Pero eso no es lo importante No es que Yo me convertí En el rey de las coherencias Por no haber cometido Los mismos Errores O las mismas Resoluciones Para cerrar un ciclo Como fue con Ivano Lo importante Es que eso se instaló Como una búsqueda Como una pregunta Como una pregunta Porque de ahí sale Lo que vengo sosteniendo Con mucha fuerza Allí donde Trato de inscribir La técnica Desde un soporte Ético-técnico Sólido Lo técnico Es preguntar Lo artístico Es el hallazgo Y si lo técnico Es el preguntar Y esa pregunta La sostengo A veces Que lo artístico Tiene Más o menos Deformaciones gratas Más o menos Conclusiones gratas Y evidentemente Pasan cosas En relación Al desarrollo De esa pregunta Hacia la aparición De un resultado Pero eso me acompañó Toda la vida Y me sigue acompañando Hasta este momento Donde puedo decir Esto ocurrió En el año 83 Celia Bermejo Esta pregunta Me lo hace En el año 83 ¿Vale? Luego de estrenar Ivano Bueno Es una reflexión Que ilustra Un poco Esta noche De confesiones Y concesiones A la palabra Bueno Te paso un poquito Y seguimos Ahora La tenemos a Carmen Preparada Y Sí, sí No, no, no Sí Jugamos A ver Vos decís algo Muy interesante Por ahí Respecto De la ética ¿No? Sí A veces Nos vemos obligados A negociar Con la realidad Claro Por diferentes razones Incluso por cuestiones De sobrevivencia Así es Pero esas negociaciones Son en el fondo Negociaciones Para poder seguir peleando Por nuestras propias convicciones Y eso pasa también En otras actividades Y Jorge tiene la gran humildad Además de contarlo Vos decís Que hasta Tejido abierto Es ¿No? Sí, tejido abierto En tejido abierto Es decir Nunca más Voy a Después de Guía del Hermitage O algo así Vos quedás un poco Sí A pesar del éxito Que habían tenido Algunas obras No estabas demasiado conforme Con la tarea Que se había desarrollado Porque te entendía Porque te entendía Que había Alguna Desfasaje O que no Que no No Sintonizaba Habían sintonizado Bien esos tres ejes Que para vos Son muy importantes Lo que enseña En la obra De la teoría Y lo que pasa Con la acción ¿No es cierto? Bueno Yo creo que Eso pasa en todas Las actividades Que nadie puede dudar De su lucha permanente Por una idea Que es la idea Que tiene Jorge Acerca de lo que debe ser El teatro ¿No? Acerca de lo que debe ser La actuación De los actores La diferencia que hay Entre literatura Y teatro Y la búsqueda Que debe hacer el actor A través de una técnica Que será del ensayo Ensayo Y ensayo Eso no ha sido A eso no ha renunciado nunca Y no ha renunciado Tampoco A A Las tentaciones O mejor dicho No ha cedido No ha caído Frente a las tentaciones Que son muy humanas Y a veces Bueno También la realidad Nos impone Ciertas Condiciones Que no podemos Evitar Iludir ¿No? Que Del éxito comercial La resonancia mediática Como decís vos O La del mercado Digamos ¿No? Bueno Sin embargo Siempre ha estado Muy atento Con una mirada A Un ejercicio De ensimismamiento Diría yo Siempre Analizándose A sí mismo Para ver Qué correcciones Tiene que hacer Qué punto Se podía Haber Aflojado En alguna De esas cosas Que él piensa Que hay que hacer Y las correcciones Siempre han llegado No sé Jorge Si interpreto mal Y discúlpenme ustedes Siguen llegando Siguen llegando Claro La variable de la exhibición Condiciona toda nuestra existencia Vos decís por ahí De dónde Puedes usar el libro Diciendo De dónde vengo yo No soy un gajo Claro Bueno La respuesta a esa pregunta La respuesta a esa pregunta Depende De cuando Se la hagan ¿No? Y yo creo que Dentro de 20 años Va a Responder Frente a esa pregunta Cosas muy distintas A las que está respondiendo Así es Porque uno va a dejar Nunca de pensar Y de crear Y de investigar En esto Dice Benjamin Antes de matarse En Gerona Para que los nazis No lo atraparan Saben De quién hablo ¿No? Uno de los más Claros hombres Del siglo XX Filosofía con Adorno Con Marcuse Y Benjamin dice En la escultura En la pintura Queda algo El cuadro De Picasso Y la escultura De Rodin Valen incluso Cada vez más La terminaron Y a lo mejor Cuando Cuando se vendieron Y estaba vivo el autor No valía nada Pero después Siguen en el mercado Y son Después de que ellos Se fueron Una constante vital En relación a lo que El mercado le exige Al arte Nosotros somos La exhibición A nosotros O nos ven O no existimos El problema De la cintita No voy a profundizar En esto Adorno Lo analiza Muy muy bien El tema Del valor De una cinta Eso es otra cosa No es No es La fugacidad De lo eterno De eso Que aparece Y desaparece Que es lo teatral Por excelencia Que se tiene O no se tiene En el instante En donde aparece Y desaparece Y desaparece Entonces claro Somos la exhibición Uno escribe un libro Y no vendió Un solo ejemplar Pero resulta Que dentro de cien años Se venden Millones de ejemplares ¿No? Kennedy O'Toole ¿Te acuerdas Lo del libro Ese que escribió Que la madre Se le ocurrió Él había terminado Se llamaba La conjura La conjura La conjura Lo llevó la madre Bueno se vendieron Millones de libros ¿No? Él no había vendido Ni un Entonces Quiere decir A nosotros Nos jugamos ahí Lo ven No lo ven Se exhibe Lo que hacemos Estamos enganchados ¿No? Con el tema Pero tu trabajo Y tus obras Así Y se seguirán discutiendo Cómo se discute Talinaki Sí Pero el acto interpretativo En sí Vinculado Con el ¿No? Actor Claro Con el actor Con lo que pasa Con la exhibición Esto es dependiente No hablo de mis libros Porque me digo Pueden ser literatura También ¿Viste? Realmente Hay quien incluso Los lee como literatura Entonces Quiero decir que Pero ahí El tema de la exhibición Es un tema de cada uno Es un tema La variable esa En mi vida Ha sido muy importante Muy importante Porque había Esa variable Yo empecé a manejarla En cuanto a que Me di cuenta Que no era muy difícil Llenar un teatro Que no era muy difícil Que lo difícil 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 Era llenar mi deseo Mi alma Mis ganas Lo decís Y lo explicás muy bien En el libro Y eso empezó a pasar Y yo iba a ver teatro lleno Porque he llenado muchos teatros Y después decía ¿Qué me pasa con esto? ¿No? Con esta sensación De que este público ¿Por qué está aquí? ¿Qué me pasa a mí? ¿Esto es lo que quiero? Claro Eso Esto es lo que quiero Bueno Ahí me pasan cosas Evidentemente Con relación a eso Y claro Por suerte La vida me ha permitido Escribirle eso Si no me hubieran pasado Si no me hubieran pasado Esas cosas No hubiera escrito el libro No es claro No hubiera tenido que ir a la clase A pelearme con Fran Para que me entendiera Y así Poder escribir Siempre me ha pasado ahí Me acuerdo Lo que me ha dado Mucha de la gente Que hoy está aquí Respecto a Por qué escribí Lo que escribí O cómo salió Eso como consecuencia Ahora Yo quisiera que Carmen Nos cuente algo Que para mí también En el decisivo Que es El Ricardo III Vinculado con el holocausto Yo hice una obra En el Teatro San Martín Himmelbeck De Juan Mayorga Que es esas cosas Donde el equilibrio Entre el éxito Y lo que me pasó Fue bastante equilibrado La verdad Que la obra fue muy bien Porque yo estaba muy feliz De haber vuelto con eso Kive me entendió Kive Steiffel Era el director A Kive lo salvó tu viejo Tu papá dijo Kive no se mueve Me acuerdo la historia Y Kive era acá Si lo conocí Sabía mirar Yo te acuerdas Sabía mirar también el arte Para decir Kive de ahí No se tiene que ir Yo sé Yo sé la interna Y Kive me lleva A hacer Camino del cielo Que era un tema Que yo necesitaba exponer En el San Martín Que era un tema Sobre el holocausto Que era La historia De un campo De concentración En donde los judíos Hacían el parité De una vida normal Porque los nazis Habían decidido Que las Se viera Como que las naciones Como que la Cruz Roja Viera Que ahí había Una cierta normalidad Y la obra Cuenta eso La obra Cuenta eso Cuenta la historia De una supuesta normalidad Fue muy bien Desde todo punto de vista Más allá de los honores Los premios La historia de la historia Que después En los últimos años Es todo lo mismo Pero me quedó Una sensación De que había Que profundizar En eso Y el Ricardo III Que hicimos Con Carmen Y tejido abierto Este es el final De lo que va Ahora a ser Carmen Responde A mi deseo De profundizar En un grupo De judíos Que hacen Ricardo III En un campo De concentración Para conseguir Vivir un poco más Esa es la idea Que inspiró Ese Ricardo III Ocurría En un campo De concentración Y esta es la última escena Del Ricardo III Cuando la reina Margarita Cerraba Con este texto Javier Cuando quieras La historia Sigue funcionando Aunque la muerte Se burle De nuestras preocupaciones Cada escalón Cada paso Hacia arriba Están marcados Por la mentira La muerte La traición Cada paso Hacia arriba Hacia el hombre Más débil Mi patria Se ha vuelto loca Se ha desgarrado En dos El hermano Contra el hermano El padre Contra su hijo Agradezco a Dios Que la historia No se haya detenido El poder Es un entierro Prematuro Lo he tenido Y lo sé Ya no más batallas Entre rosas blancas Y encarnadas Nuestra tierra Sucumbe a lo peor De la nefasta condición Humana ¿Es este El carácter Trágico De la historia No Es el hombre Que no puede Dejar de matar La historia Sigue funcionando ¿Sí? ¿Sí? El reino Y reino por un caballo ¿No? Ella entraba La reina De la narita Con algunas Inclusiones mías De texto De... Metí textos De camis No me digas Sí, metí textos De camis De camis Hay algunas Hay algunas Hay algunas cosas De leer Le... Me pareció Necesario El cierre Dotar a eso De algo Que tenía que ver Con la reflexión Sobre la muerte ¿No? Como habéis Escuchado Bueno Dale Seguimos 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 Bueno A ver Es tan difícil Para mí Decir algo más Porque reitero No quiero Decir cosas Sin tener La autoridad Necesaria Para decir Pero yo Insisto Con esta Idea A Jorge Le hubiera sido Muy sencillo Seguro A llenar Escenarios Y Hacer un teatro Comercial Priorizando El lucro Priorizando La rentabilidad Económica Y el El apoyo Del establishment Gracias a Dios Que no lo hizo Si no No estaríamos Hoy acá Yo no lo hubiera Conocido Seguramente Él no hubiera Escrito Todos los libros Que ha escrito Con eso Que no lo dice Porque en el fondo No les gustaba Lo que yo escribía Yo creo que A la realidad Teatral española Hay algo De lo que yo planteo Que le resulta Profundamente Sí Quiere decir Yo creo que El teatro En España Quedó un poco Enganchado Con la transición Yo creo que Hasta podemos Meterlo Dentro de la deuda Histórica Que tiene España Con relación A algunos temas Que es una Gran deuda Por eso yo creo Que fracasé En todos mis intentos De convencer A los directores Generales De teatro Con los cuales Estuve casi siempre Hasta hace 15 años Que dejé de ir a verlos Porque siempre fracasaba ¿En qué? Yo intentaba convencerlos De que el problema No era hacer más butacas Ni dar más dinero Para hacer más espectáculos Ni hacerles creer A los teatreros Que era importante Ensayar 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 Porque ese es el concepto Del mercado Es mucho, mucho, mucho No importa que sea una mierda Pero rápido Para que se vea Que estamos haciendo cosas Entonces yo iba Y les decía Una y otra vez Lo mismo Cuento incluso en el libro Una entrevista Con Marco Conchillo Exactamente Referida a todo esto Decía Tenés que hacer Un proyecto Cultural Vinculado con el teatro Tiene que haber Una propuesta Tiene que haber Una idea Tiene que haber Algo que Suponga una mirada Diferente Sobre una realidad Que no solo esté basada En llenar los teatros ¿No? En acumular Espectadores Porque se supone Que es el mensaje Que llega De sostener Sostener Defender el teatro Por sobre todas las cosas Con espectadores No El teatro Hay que defenderlo Con nuevos procesos Para llegar A las formas Nuevos criterios De trabajo De trabajo Al trato Hay que defenderlo Con elaboraciones Que permitan Que las formas Aparezcan Como consecuencia De la valoración De unos recursos Ético-técnicos A disposición De gestionar De gestionar Y dar dinero Para que esa gestión Produzca consecuencias Más allá De que vayan Muchos o menos Espectadores Pero además Jorge Te hago una pregunta Vos Tus presentaciones Tus montajes Muchos de ellos Son una prueba De que no es No hay una contradicción No hay Incompatibilidad Entre una obra De calidad Un teatro Como vos Lo concebís Y la posibilidad De que la gente Vaya Cita Y apruebe Y disfrute Ese teatro No tiene por qué Haberlo Pero yo no me quiero Colocar Porque yo hice He hecho espectáculos Míos Que no me han interesado Nada Incluso en condiciones Bastante Supuestamente Mejores Que las Que yo puedo Considerar Que son las malas Pero bueno Quiero decir Que pasa de todo Pero lo que no quiero Es colocar El problema En un lugar De De superación Que tiene que ver Con mi mirada Yo creo que Falta una mirada global Falta una comprensión Un I más D Del teatro Por decirlo de alguna manera Falta un I más D Del teatro Falta entender Que hay otra cosa Que se puede hacer Que no importa Seguir llenando teatro Porque se llena Ayer hablábamos El teatro de Mérida Con una basura Que traen de Argentina Con ¿Cómo se llama el director? Que no me sale Ni el nombre me sale Muscari Las cosas que son Y las traen Pero sigue siendo eso Y bueno Porque había que Inaugurar Mérida Bueno en fin Son historias Donde yo he dado Esas batallas Y yo sé que no Esto que Eso no ha sido Precisamente escuchado Con facilidad Yo recuerdo Que cuando termino La charla Con este director general Marco Conchillo Semprun Era el Ministro de Cultura Él me dice En la mitad De la charla Me interesa mucho Que estoy diciendo Voy a hablar con Semprun Que me acaba de llamar Y vuelvo Y me quedo esperándolo Una hora Me quedo ahí esperándolo Vuelve Y seguimos hablando Y yo le sigo contando Que hay que hacer un diseño Un programa Que hay que trabajar Con un criterio Que hay que tratar Sabe controlar La calidad de los ensayos Que es importante Que la gente ensaye Y no vaya borracha Al ensayo Que exista la técnica Que la búsqueda Bueno Entonces termina la charla Luego de mucho tiempo Y la pregunta Que él me hace Yo creo que lo pongo No sé quién meter Y esto lo puso No me acuerdo Porque ya no sé Qué quitó Qué puso Entonces termina todo esto Y él me dice Eines Y esto que está diciendo Ah lo puse No está Y me dice Eines Usted lo que quiere Es que cuando yo termine Mi función aquí En la plaza del rey Aquí abajo Me hagan un monumento Y le digo Exactamente Eso es lo que quiero Y me fue Exactamente Le dije Eso es lo que quiero Y me fue Y así fue Bueno Cuento esto Porque yo creo Que hay cosas En las cuales A la realidad No le gusta nada Que yo diga estas cosas No le gusta Lo que yo pedí Para que Bodas de sangre Fuera al centro dramático nacional Después de la gira Que habíamos hecho Para Argentina Inolvidable Con Jesús Con Inma Con Carmita De los que están ¿Hay alguien más? No Estamos cuatro De la hermosa gira Que hicimos por Argentina Y entonces Lo que peleé Para ir al centro dramático nacional Con una obra Como Bodas de sangre Que planteaba García Lorca Mira El esfuerzo que hice Para poder colocar La obra ahí Después de todo Lo que habíamos vivido Y lo que había pasado Me hizo pensar Que evidentemente Las respuestas Que yo generaba Que tenían que ver Con una cierta coherencia Pues no les gustaba nada Porque respondían Algo así Como un intento Medio Acusador De algo Había algo ahí Porque forcé Una situación Con Ernesto Caballero Para que pudiéramos Pudiéramos trabajar ¿Está Raimond por ahí? ¿Está Raimond? Raimond Así La verdad es que hablamos Todo día de este tema ¿No? Va Tuve que poner una pistola Para que nos programa En el centro dramático nacional Y ahora Carmen nos va a contar Qué pasó En Bodas de sangre En la última escena Después De la muerte de su hijo Gracias Javier ¿Luz? ¿No hay nadie aquí? Debería contestar mi hijo Pero él se ha convertido En un montón de flores secas Una voz oscura Detrás de los montes No quiero llantos En esta casa Vuestras lágrimas Son lágrimas De los ojos Nada más Y las mías Vendrán Con la soledad He de estar serena No quiero que me vean Tan pobre Tan pobre Una mujer Que no tiene siquiera Un hijo Que llevarse a los labios Bendito sean los trigos Porque mis hijos Están debajo de ellos Bendita sea la lluvia Porque moja la cara De los muertos Con un cuchillo Con un cuchillo Con un cuchillito En un día señalado Entre las dos Y las tres Se mataron los dos hombres Del amor Con un cuchillo Con un cuchillito Que apenas cabe en la mano Pero que penetra frío Por las carnes asombradas Y ahí se para En el sitio Donde tiembla Enmarañada La oscura Raíz del grito ¡Oh! ¡Oh! Uno de los dos hombres Que había muerto En esa lucha Está sentado ahí Se llama Jesús Noguero Y voy a hacer una locura Él va a subir ahora aquí Esto no lo espera nadie Y va a hacer un texto Con el cual En el Teatro Cervantes En Buenos Aires Con Hernán Gené Con Inma Con Carmen Y con algunos que no están Luego de haber hecho En el Festival de Otoño Aquí Borges, Paraísos Perdidos Hicimos un Popurrí Entre Borges Piazzolla Y el flamenco Y uno de los textos Era este Que se inicia con El hombre que desembarcó En Buenos Aires El hombre que desembarcó En Buenos Aires En 1871 Se llamaba Johannes da Alma Y era Pastor de la iglesia evangélica En 1939 Uno de sus mientos Juan da Alma Era secretario De una biblioteca municipal En la calle Córdoba Y se sentía Hondamente Argentino Nada más Es el principio Del cuento del sur Que si no lo conocéis O lo recomiendo Es una maravilla Pues a partir de aquí De aquí para arriba Esta intro Que No he tenido tiempo Para estudiar más Pero esta intro No se me ha olvidado Porque me parece Que resume En estas cuatro líneas Dos generaciones Dice tantas cosas Entonces bueno Vení Se estático Nosotros Vení Vení Yo le pedí a Jesús Que Estuviera con nosotros Con este trocito Me gustaba romper un poco Desde la presencia De Algo de lo que nos espera Este Y ahora me quiero acordar De Inma Que está sentada ahí Porque No te voy a invitar A hacer nada Pero no No, sí, sí Invítala Bueno, no la preparé A ti te dije algo Resulta que digo Inma Porque para mí Lo de boda de sangre Es inolvidable Yo no sabía Que iba a ser boda de sangre Y estaba en Buenos Aires En mi casa Allí En esa casa que tengo allí Que me voy a refugiar Cada tanto Y ahora El 2 de agosto Me voy de nuevo A estar un poquito allí Y descubrí Que iba a ser boda de sangre Pero por una razón Tan significativamente nuestra Como la que voy a referir Porque tuve la sensación De que descubrí Que ese espectáculo Se podía hacer Porque La boda Que supone El eje del espectáculo Y el momento decisivo Del desarrollo De todo lo que ahí ocurre Porque de ahí sale todo La boda Para mí Empezó a tener valor Cuando descubrí Que quien se casaba No era la novia Se casaba Inma Que era La sirvienta La cuidadora La que se ocupaba De vestir A la novia Y ahí cambió Todo el desarrollo De esa boda De esa escena Y sabía Que eso era factible Porque con Inma Podíamos trabajar Para que Quien se casara Fuera ella No la novia Aunque No modificamos los textos La situación Se trabajaba De tal manera Que ella ocupaba El lugar de la novia Entonces Desde que empieza Vistiéndola Y ahí descubrí Que la obra Me interesaba hacerla Les puedo asegurar Que cuando casé a Inma En vez de a la novia Yo supe Que boda de sangre La había entendido Que había comprendido Boda de sangre Vaya a saber Por qué vericuetos De la sensibilidad Mezclada Con el atrevimiento Pero bueno Así salió Así salió Gracias Jesús Yo te metí en este Ticlado Vamos a cerrar La intervención De Carmen Con el Perguint Que es el último Espectáculo Que hicimos Ante la pandemia Después se hizo Un Macbeth Pero en la diante De la pandemia Fue el Perguint Y Carmen Cerraba el espectáculo Con este texto Que para mí Reproduce algo De un lugar De lo sensible Inconmensurable Esa madre Que habla con su hijo A mí me hablaba Como mi madre Y yo no pude Dejar de recibir eso Una y otra vez En los ensayos Y en cada momento Como un mensaje Que me llegaba Desde los lugares Más distantes De una madre muerta En un momento En que no debía Haberse muerto Y que me sigue Me seguía hablando Y me sigue hablando Vamos con Con el final Del Perguint Y luego ya abrimos El debate Para que esto Nos contemos Lo que queramos Venga Loado sea Dios Por fin llegas Hijo Querido ¿Te persiguen? Oye Per ¿Tú crees Que yo he sido Demasiado severa Contigo? Pues tendría Que haberlo sido Yo también Me iré En paz Estoy cansada Hijo Quiero irme Para siempre Oye Per Cuando veas Que la luz Se extingue En mis ojos Los cerrarás Con cuidado Sí Ahora me acuerdo De noche Jugábamos A los trineos La manta de piel Era nuestro abrigo Y el suelo Estaba cubierto De nieve Nunca vi Un caballo Tan divertido Arre Yo iba En lo alto Del pescante A los pies De la cama Ay Hijo mío Me duele La espalda Quiero irme Me parece Que me llaman Suenan Como golpes Oigo el viento Rugir Tengo un poco De miedo Hijo mío ¿De dónde Viene esa luz? Ay Per 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 O las fiestas Que me traes Con lo vieja Que estoy Oye Per Ten cuidado No te salgas Del camino Confío en ti Hijo mío Y Nos dejamos llevar Por el pase Yo quería Hacer una pregunta He estado pensando Como Al otro día Comentaste Que Este libro Se ha hecho Con conversaciones Con el autor Que se Me quedó Entonces Entonces Él decía El otro día Que Bueno Él iba Escuchando Y según Lo que Veía Que estaba Más presente En las conversaciones Él ahí Se daba cuenta Que eran Puntos importantes Yo La pregunta Que quería hacer Hoy Es Diferente Me gustaría Saber En Todas esas Conversaciones Que tuviste Con Emeterio Si hay Muchas Cosas Que no has Contado ¿En qué tipo De cosas No has Contado Claro Este Emeterio No está Hoy Pobre Emeterio Me llamó Ayer ¿Qué vas a decir Porque no estoy Es Emeterio Es bárbaro ¿No? Quiere decir No Es bárbaro Emeterio Es un señor Que es un Exigente Trabajador Esto salió Dos años y medio De grabaciones Fue este libro Él venía todos los viernes Ponía el magnetofón Hizo primero un análisis De mi vida Sabía más de mi vida Que yo Y dijo Vamos a adaptar Esta etapa Esta Dividió el libro Me hizo una propuesta Cuando me hizo la propuesta Yo vi Lo que él había estudiado Le dije Vamos para adelante Y fuimos así Grabando Hasta la pandemia Que lo hicimos por Zoom Este Emeterio Es bárbaro ¿No? Es un señor De una De una solidez De una claridad De una exigencia Había estudiado conmigo Había sido alumno De dirección Y dramaturgia Pero no había sido Un alumno De los más constantes Porque había tenido problemas Él se había quedado Enganchado En una cosa Que dijo el otro día Yo tenía ganas De tener Tener al maestro Para mí solo Dijo el otro día Y algo de eso Y algo de eso le pasó Yo creo Su fantasía Era tenerme ahí Porque había seguramente Cosa que quedó Que quería preguntar Entonces no puede estar Porque tenía organizado Un tema De vacaciones Salida Pero estaba muy preocupado De qué les iba a decir A ustedes Les voy a decir a ustedes Que es una maravilla No está aquí Porque bueno No está aquí Entonces salió Una presentación diferente Gracias a Que nos hemos puesto En la tarea De construir este momento Desde otro lugar Entonces En esas charlas Salieron muchísimas cosas Muchas cosas Y muchas de ellas No están en el libro Y otras cosas No están en el libro Porque me enteró Como muy bien Que te dijo Yo no conté La vida de Ines Conté lo que yo Pude Lo que yo pude Escuchar Lo que a mí me interesó De la vida Entonces yo conté Ahí Lo que yo recibí Y yo creo que es así Porque después Es cierto Que yo me dejaba Llevar por Por la El contarle cosas Porque él me apretaba Me hacía preguntas Y después hubo cosas Que decidí que tal Que había dicho Y que no quería Que estuvieran Porque si no Podían ser testimonios Medio tontuelos Que uno cuenta Claudia Cícer Por ejemplo Fue una de las cosas No, eso No, lo de Cindy Crawford Dice Sí, sí Eso no lo conté Entonces Y claro Se caían un poco Las cosas Que se eliminaron Pero no tengo La menor idea Que cosas no dije Sí sé Que hay mucho De lo que no dije Que por ejemplo Lo estoy diciendo ahora Que lo de La deuda histórica Del teatro español Es un concepto Que me apareció Con este libro Me di cuenta En este libro Este problema De por qué En el teatro español Se ocurre algo De protección De algo ¿No? ¿Qué es lo que se protege? ¿No? ¿Qué es lo que se cuida? ¿Y por qué? ¿Y por qué no nos podemos permitir? ¿Y por qué hay problemas? Porque yo no soy Eugenio Barba Que se escapa Una cosa aislada Le dan dinero Para que siga aislado Yo no me he mantenido aislado Yo no quería aislarme Yo a Grotowski No le perdono Que se haya encerrado En Italia A mí ¿Por qué no te quedaste ¿No? Ahí Dando la batalla No me gusta El aislamiento ¿No? Como norma De No, yo he estado Me he movido Sigo moviéndome Estoy ahí ¿No? Entonces, claro Yo creo que Es más fácil ¿No? Ahí nos lo ponemos Como un teórico Le damos un dinerito Para que piense Lo secuestramos En un lugar Donde ya lo definimos Foucault Me definen Y listo Ya está Ya me tiran A un lugar En donde Después ya me jugará La historia Pues no Yo De pronto Me pareció Que Lo que de testimonio Tiene mi obra Y mi trabajo Tendría que servir Para que esto Fuera mejor Tendría que servir ¿No? Debería servir Para que esto fuera mejor Y Y lo es Porque Aquí hay mucha gente Que me ha ayudado Para que estemos Bregando ¿No? Y que sea posible Y bueno Esto es lo que En última instancia Puedo no haber dicho En el libro De mi bronca Con relación A la ayuda Que no me dieron Para ser entendido mejor ¿No? Para ser entendido En vez de que mis libros Sean recibidos Como una regañina Como no Como no Es que no Es que escribe raro Eine ¿Viste? Escribe raro ¿Viste? Que no Que hay que No Es decir En vez de que sea entendido Como En vez de que sea entendido